No, no…be,me, si tiene una preferencia…voto por Ivo…voto por Ivo…voto por Ivo Ah, ¿votó morido? ¿Votó morido? Ah, que no será el otro Es que está únicamente objetado Es que te lo quema El huevo nocioso Le voy a sacar una foto de esto Le voy a sacar una foto de esto Sí, sállelo, es que fue huevo Espérate, espérate